Otro que leer y que leer. Es espectacular, tiene que bailar como baila Jimmy, eh. Bueno, mira, Jimmy, Jimmy es parte de nuestra familia. Jimmy, te voy a pedir que por favor venga acá a la cocina. Por favor. Ay, 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 que me... Como vos querés bailar como Jimmy, Jimmy te va a enseñar a bailar. ¿Cuántos pasos? A ver, Jimmy, bun con nosotros. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenido, súper contento de ponerte por aquí. Necesito saber cómo haces estos pasos, porque mirad, mirad todo el bullying que me hacen porque no sé bailar. Es increíble. Es como lo la viste, Jimmy. Vos no tenés que decir si es canso, perdido o se puede hacer algo. Porque cantar no puedo, ¿verdad? Si son los dos pies izquierdos o son los dos derechos. Sé algo que hacer, sé algo que tenés que decir. Tengo que, tengo que... Ay, pero desde que vine, huele... Aquí la cocina es espectacular. Señores, si ustedes pudieran oler este exquisito, uy, qué riquísimo. Increíble, increíble. Jimmy, acomódate por acá, por favor. Gracias, estamos por acá. ¿Qué es lo más básico para que alguien baile, que uno se mire de sentón? Bueno, yo creo que lo importante de todo es querer aprender a bailar, querer aprender a hacer las cosas. El chef tiene la gana, tiene la gana. Así como querer aprender a cocinar, a querer aprender a pintar, a tocar el piano, a tocar la guitarra. Es el querer, el querer es el poder. Así es. El chef tiene la gana, el chef, quiere aprender. No, yo la verdad estoy bajo presión, pero ¿de qué me quedas? Ahí vamos mal. ¿Cuál es el segundo paso, Jimmy? Bueno, el segundo paso es buscarte un maestro, lógicamente alguien que tenga la paciencia para enseñarte, ¿verdad? No que te esté ahí pegando unos tres, cuatro gritos y te diga, no, así no es. Sí, ese es feo. Uno me viene, se complica, ¿no? Es cierto, es cierto. Pero, y sobre todo, pues aprender pasos básicos, que es lo importante. A veces nosotros queremos, antes de aprender a caminar, queremos ir a correr. Corriendo. ¿Ves? Y no vamos a aprender en un solo día, señores. Claro, por supuesto. A menos que ya tengas tus pasos básicos y vos digas, ay, bueno, yo quiero aprender a dar la vuelta de esta manera, hacer el... El dime que no, el dime que sí. El dime que no, el dime que sí, el 24, el 42, el 28. Imagínate. Son, son, son pasos de baile que no lo vas a poder hacer en el momento, en el momento exacto. Pero es que mi amiga lo baila riquísimo y lo baila tú y lo baila así, lo baila ya que mi amigo, dice él, lo hubiera visto bailando en la salsa y el merengue tal y la cumbia que... Pero... Hay que, hay que... Mira, yo te voy a enseñar a cocinar esta salsa y vos me vas a enseñar tres pasitos de salsa. Vamos a empezar primero con la salsa, mira. Yo ya de retir mantequilla. ¿Cómo es que se llama? ¿Se hace? Una salsa bechamel. Aquí tenemos el pollito y lo vamos a apagar. Ok. Entonces yo ya de retir mantequilla aquí y vamos a agregar dos cucharadas de harina, grandes cucharadas de harina. Entonces, bajamos el fuego e empezamos a integrar los sabores. Entonces, esto es como bailar, pero más fácil. Movernos la caderita y el brazo. Moviéndolo, batiendo. Exactamente. Mira que ya se integró la mantequilla con la harina. Perfecto. Entonces, vamos a darle un poquito más para que tome color. Un poquito más acá, toma color. Y agregamos la leche. Ayúdame con la leche, por favor. Vas a agregarla de poquito a poquito. De poquito a poquito. Vale. Así como dijiste, antes de correr y de hacer la leche otra vuelta, agregamos de poquito a poquito. ¿Qué me dice? Sigue agregando, sigue agregando. Ahí es, güey. Están todos con una expectativa aquí en el set, chef. Yo creo que no es por la receta. ¿Por qué? No sé por qué será, no sé. Será por las chicas que están bailando. A lo mejor, a lo mejor. Será como si empiecen a tomar la consistencia de salsa, empieza a espesarse poquito a poquito. Entonces, fuego bajo, agregamos los complementos. Nuez moscada. Sal. Y le vamos a agregar pimienta. Y lo integramos todo. Con esto ya hicimos una de las salsas básicas de la cocina francesa, que es la salsa de chamel. Deliciosa y fácil. Ahora, este va a ser el complemento para nuestro pollito. Con nuestro pollito vamos a hacer algo diferente. Hacemos un trucha acá. Subimos el fuego. El pollito lo vamos a pasar a esta fuente. Ahí está, lleno de mantequilla. Ya lo puse con mantequilla yo. Ok. El pollito. Con mantequilla. Y vamos a hacer algo delicioso en la cocina. Para cuando ustedes vean que tienen la paillita donde cocinaron la carne, que se les quedó quemadita y eso. Entonces, le voy a enseñar un trozo de cocina. Esto se llama un desintirante. Agregamos vino blanco. Y empezamos a quitar todos los raspaditos que se nos haya quedado en la paillita. Funciona para carne, funciona para pollo, para cualquier carne que tengan, ustedes lo pueden hacer. Y aquí estamos quitando los raspaditos. Dejamos que se evapore el alcohol. Para aquellos que no, yo no tomo alcohol porque soy astemio. Lo primero que se evapora cuando ponemos a calentar algún licor es el alcohol. Eso es lo que era ese sabor. Huele delicioso vino. RICO, RICO. RICO, RICO. Ay, mire, qué buenísimo. Si es a reducir. Para no lavar después aquella cosa. También doble propósito. Para que vean yo pensando en lavándola el sal. Todo ese sabor se lo agregamos a la paella. Ay, me encanta. Qué bonito lo que aprendí, don Che. Me gusta, me gusta. Riquísimo, riquísimo. Vamos a tirar esto para acá. Y la siguiente parte es que agregamos la bechamel. Ay, qué buenísimo. Delicioso. Delicioso. Chef, explíqueme una vez más cómo se prepara la salsa. Ok, la salsa es facilito. Es dos cucharadas de mantequilla, dos cucharadas de mantequilla, aproximadamente media barra de mantequilla. Dos cucharadas de harina grande, las cucharadas de harina. Derretimos la mantequilla, agregamos la harina, la integramos muy bien, después agregamos la leche. Una vez que agregamos la leche, lo sazonamos con sal, pimienta, la moscada y todo lo que vayamos a necesitar. Ahora, esto lo vamos a rematar. Ay, qué divino. Qué barbaridad, Chef. Quesito mozzarella. Ayudanos, señor, ten misericordia. Qué divino. Quesito mozzarella. Delicioso, delicioso. ¿Cuánto queso? Basta. Al gusto del cliente. Al gusto del cliente. Ahora, Chef, esto va por el horno, ¿cuánto tiempo? Aproximadamente unos 20 minutos, recuerden de que nosotros en el pollo lo que hicimos fue sellarlo. No lo cocinamos completamente, sino que lo sellamos para el horno. O sea, ahorita viene a, bueno, a derretirse el queso, a que todos ahora se junten y también a que se cocine por dentro del pollo. Exactamente. Eso es lo que estamos buscando. Y todo esto, al horno. Fácil, fácil, fácil. Delicioso, señores. Delicioso, fácil y rápida. Y rapidísimo. Ahora sí. Para cuando llegue, lleguen unos familiares, quieren complacer a su pareja, ya saben qué es lo que tienen que hacer y preparar. Sencilla, sencilla la receta, ya saben. Nosotros dejamos esto por 20 minutos. Después de esto, nosotros vamos a presentar el plato ya listo. Si se perdió esto, los ingredientes o el paso a paso, nos están sintonizando hasta ahorita, pueden buscarme en Facebook como El Comenzario Urbano o pueden buscar la receta en VozTV.com. Pero bueno, no nos podemos ir sin aterrar los pasos que Jimmy le iba a enseñar al chef. A ver, súbanle la música. Señores, pasos básicos de cumbia. Ok. A ver, no, cumbia, cumbia o salsa. Ese es salsa. Ese es bien. Paso básico de salsa es uno adelante izquierdo, retrocede, paso lateral derecho, haciendo una L. Entonces hace uno, pa, dos, regresa. Uno adelante, dos, regresa. Ahora si lo ponemos al ritmo de la música es... Ahora, segundo paso señores, segundo paso de salsa. Para que complementen el paso de L, los movimientos de brazos tienen que ser redonditos. Redonditos, ok. Como que estás amasando, como que estás amasando, como que estás amasando, ¿verdad? Amasando, ok. Ese es el problema, ya la sincronización de pies y manos se me pierde. Aquí. Entonces viene, es, uno, para que no pierdan la sincronización. ¡Eh! Va. Ya no me va a gastar el puli. Otro acá. Ahí. Eso. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Y ya, estamos listos. Bueno, señores, nosotros nos vamos a un corte, ya regresamos. Gracias. Bueno, estamos de regreso. Yo el momento, que todas esperaban. Una receta fácil y rápida, sencilla y aquí la tenemos. Ay, riquísima. Hay que tener cuidado cuando ustedes hagan esto en sus casas, porque el horno está caliente, está muy caliente. Ay, me recuerda a unos canelones divinos. Eso, qué barbaridad. Che, va a comer emocionante. Es que mirá, mirá, si lo veas, sí, parecen canelones. Sí, vos sabes, el queso ahí de repito. Ay, qué marino. Todavía terminá. Sigue, sigue en ese movimiento. Ay, pesito, pesito. Yo no es que se lleve un pesito de queso. Ya me gustó, ya me gustó. ¿Verdad? Sí. Ya me está quedando bien el chef. Bueno, el chef tiene un chiste. ¿Cómo es que se llama, chef? ¿Cómo insulta un pollo a otro pollo? Ah, ¿cómo insulta un pollito a otro pollo? ¿Cómo, chef? ¡Caldito seas! Mira, yo no sé, pero cada vez vas de mal en peor, chef. Con tu chiste. ¡Caldito seas! Estaba mejor el que me contaste de la vez en el canal. Ese está mejor. Una vez en un gimnasio. En un gimnasio, perdón. ¿Ya hace una vez en un gimnasio? Ese está mejor. Está más aceptable. Ay, yo me hice un chiste. Que tiene que ver con pollito. Una vez a un pollito se le trabó la pata, ¿cómo se llama? Donde pasan los trenes, en un... En la vía del ferrocarril. En la vía del ferrocarril. Entonces le dice el pollito, que está atrapado, ¿verdad? Otro pollito. Como, trae una barra, trae una barra que me voy a morir. Entonces el pollito, ya la traigo, ya la traigo. ¿Qué? Adivina qué llamo. Un montón de pollitos. Que saque la pata. Que saque la pata el pollo. ¡Qué maldísimo! Ven, por eso no necesitamos otra cosa. Por eso aquí lo nuestro es otra cosa. Definitivamente. Lo del chef es cocinar, por ejemplo. Y bailar, que ahora se está proyectando ya con clases y todo el rollo. Se está diversificando el chef. El que no se diversifica, pierde. Le ponemos un poquito de color, como siempre. Siempre hay que ponerle... El toque verde. Y listo. Lo pueden servir con papa, lo pueden servir con arroz, lo pueden servir con lo que ustedes quieran. Es una receta muy sencilla. Obviamente aquí solo están presentando la piernita como tal, pero ustedes acompáñenla con las guarniciones que ustedes prefieran. Muy sencilla y fácil de hacer. Ya saben, busquen esta y todas las recetas en mi Facebook, como el Comensal Urbano. Denle like, síganme, mándenme sus comentarios. O en la página de VozTV.com.ni. Ahí están estas, todas las recetas y todos los videos. Así que nos vamos con Jimmy Boom, con alguien que sí sabe bailar. ¿Estamos listos, Jimmy? ¡Adelante, Jimmy! Déjame tu amor como insulina.